9 y 5 minutos de la mañana, saludamos a Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu, Caixo Egunon. Egunon. A usted no le ha mandado un whatsapp Alberto Núñez Feijo. Pues ni me lo ha mandado ni espero que me lo mande, porque definitivamente todo el mundo sabe que nosotros somos incompatibles en términos ideológicos y políticos con el Partido Popular, ¿no? Sé que se lo ha mandado al Partido Nacionalista Vasco, igual tenía una cierta esperanza en que el Partido Nacionalista Vasco entrara en algún tipo de operación con el PP, pero parece ser que se le ha cerrado la puerta. Bueno, nosotros no esperamos, en ningún caso siempre hemos mantenido en campaña y yo creo que es evidente que en el país todo el mundo sabe que nosotros y el Partido Popular no entramos en la misma ecuación en ningún caso. ¿Satisfecho porque el Partido Nacionalista Vasco haya dado este portazo a Feijo a las primeras de cambio, ya una vez conocidos los resultados? Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho una apuesta desde el inicio por entender que había que cerrar la puerta al bloque reaccionario. Yo sé que, bueno, me van a decir que me meto con el PNV, pero, o sea, el PNV ha tratado durante toda la campaña de hacer una cierta distinción entre el PP y Vox, diciendo si es con Vox, eso es una línea roja, pero para nosotros el PP y Vox forman parte del mismo bloque reaccionario que va a aplicar un programa reaccionario, es decir, el señor Feijo es más moderado que el señor Abascal, ¿en qué? ¿En qué va a derogar la ley de memoria histórica? ¿En qué va a derogar todas las leyes del Ministerio de Igualdad? Bueno, ¿en qué va a respetar más la nación vasca, su derecho a decidir? No, es prácticamente lo mismo y en políticas económicas y sociales pues son exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no hemos hecho una distinción. Para nosotros PP y Vox forman parte del mismo bloque y, por lo tanto, Vox no hace mejor al PP. No ha hablado, por lo tanto, con Alberto Núñez Feijó. ¿Lo ha hecho con Pedro Sánchez, con Santos Zerdán, con Zapatero? No, no. ¿Algún contacto con el Partido Socialista? Ninguno, ni WhatsApp. Sí, bueno, hemos hablado con alguien del Partido Socialista, en mi caso Jesús Eguiguren, hablé ayer con él, pero nosotros mantenemos una relación parlamentaria con el Partido Socialista de Madrid y, bueno, todo el mundo sabe, que yo lo he dicho en muchas ocasiones, que la izquierda independentista habla con absolutamente todo el mundo que quiera hablar con ella, ¿no? En cualquier caso, creo que la aritmética parlamentaria que ha salido en el Estado, pues es una aritmética un poco complicada, ¿no? Pero, desde luego, por nosotros no va a ser. Si es por Euskal Herria Bildu, lo hemos dicho en campaña, cumplimos nuestra palabra, hemos sido claros en eso, no hemos sido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Nosotros hemos dicho, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar. Por lo tanto, esta es nuestra predisposición, hay que hablar y hay que entablar y articular, pues, en las próximas semanas, pues, lo que puede ser una alternativa que, digo, es complicada. Enseguida vamos con eso, porque hay muchas aristas a la hora de conformar esa mayoría, pero antes, 333.000 votos, 6 diputados, 4 senadores, pisando los talones al Partido Nacionalista Vasco. Venía usted aquí con una sonrisa, pero están cerca de tocar techo. Eso nos dicen siempre, pero no hacemos más que crecer. Entonces, claro, a mí esto me hace mucha gracia, porque hemos subido prácticamente 53.000 votos de las últimas, y yo ya puedo adelantar, no sé cuándo van a ser las autonómicas, pero que vamos a crecer las autonómicas, lo doy por asegurado, siempre siendo lo más prudente posible y lo más humilde posible, porque al final es la gente la que vota. Pero es que con un índice de participación menor, es decir, ha habido menos votantes, en este caso los tres territorios hemos subido 53.000 votos. Entonces, este techo que dicen que algunos tenemos, pues, no acaba de, digamos, de crecer, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido, y viendo la sociología electoral y cuáles son los espacios que se han movido, en unas elecciones en las que realmente los partidos nacionales vascos, ahí incluido también al PNV, tenemos mayores dificultades en la medida en que el marco en el que se juega es el marco Estado. Pero nosotros ya somos la segunda fuerza política en el conjunto del sur del país en estas elecciones generales, y tampoco a mucha distancia el PSI y el PSN, en unas elecciones generales polarizadas, y en las que mucha gente ha votado con miedo para tratar de evitar a Vox. Yo diría que en el sur del país la gente ha utilizado como dos maneras de entender la utilidad de su voto. Una ha sido para reforzar al PSI-PSN, pero para mí de manera coyuntural, y ha sido movida más por el miedo que por la esperanza, y otra votando a la izquierda independentista más movida por su proyecto político que por otra cosa, ¿no? Entonces, yo este es el resumen que hago. Premio al proyecto político, decía de Euskal Herria Bildu, y premio también, cree usted, en concreto al trabajo que se ha hecho en Madrid de diálogos, ¿de acuerdo? Pues probablemente también, pero yo creo que es un conjunto, ¿no? Porque vimos en las anteriores municipales, en las que ganamos las municipales, que había habido, digamos, un premio, digámoslo así, por parte de la población del país, en función de la gestión que hacemos en los ayuntamientos. Yo lo dije en la campaña municipal y lo vuelvo a repetir, es que hay muchos proyectos pioneros y de vanguardia en términos de cuidados, en términos energéticos, en términos ecológicos, en términos de derechos sociales, que están siendo impulsados por Euskal Herria Bildu a lo largo y ancho del país. Y en este caso yo creo que Madrid es un foco de atención, pero yo no diría que exclusivamente es el trabajo en conjunto, es una forma de hacer política, es una forma de proponer un cambio, es una forma de refrescar un poco el ambiente político del país, es el mantenimiento de los principios, es el mantenimiento de los ideales, de los compromisos. Yo creo que todo eso en conjunto hace que efectivamente la gente nos haya premiado, entre comillas. ¿Se ven ahora ustedes como la voz de Euskadi en el Congreso? A mí me parece que tratar de patrimonializar la voz de Euskadi en el proceso, de Euskal Herria en el proceso, no es algo que a nosotros, digamos, nos seduzca excesivamente. O sea, todos los diputados y diputadas vascos y vascas representan la voz de Euskadi, entre comillas, en Madrid. En definitiva, otra cosa es que haya partidos que sean de obediencia estatal y que por lo tanto crean que las decisiones se tienen que tomar a nivel de Estado. Bueno, en el caso del PNV y en nuestro caso, efectivamente no es así. Nosotros lo que decimos es, yo he dicho en la campaña y quiero reivindicar este concepto, nosotros somos la izquierda a kilómetro cero, nosotros estamos aquí, las decisiones se toman aquí y las toman la gente que trabaja y vive aquí. Entonces yo diría que todos formamos parte de lo que ha decidido la ciudadanía vasca, pero hay una diferencia sustancial. Algunos tenemos nuestros centros de decisión en el país y otros prefieren, y es lógico, no es lógico desde mi punto de vista, pero puede ser en cualquier caso legítimo que consideran que las decisiones hay que tomarlas en el Estado. Hay un dato que me gustaría subrayar en este sentido. Si Euskal Herria y Cataluña fueran independientes en el Estado español, gobernaría la ultraderecha. Se ven ya en un papel de igual, igual con el Partido Nacionalista Vasco. Ellos insisten, llevamos aquí décadas negociando, trayendo cosas a Euskadi, y la izquierda virtual le acaba de llegar. ¿Se ven ya después de estas elecciones reforzados en un papel de igual, igual? Bueno, yo creo que hay una especie de, por parte de algunos, se trata de hacer una especie de competencia a ese nivel. Incluso se ha llegado a decir, bueno, ahora ha venido la izquierda independentista a hacer las cosas que hacía el PNV durante 40 años, pero hay una diferencia sustancial. El Partido Nacionalista Vasco ha sostenido prácticamente todos los gobiernos en el Estado español. Todos. De Felipe González, de Mariano Rajoy, de José María Aznar, de Rodríguez Zapatero. Todos. Nosotros solo hemos alcanzado acuerdos puntuales con un gobierno. Y vuelvo a repetir, es un gobierno singular. Primero, porque es el primer gobierno de coalición desde la Segunda República en el Estado español. Y segundo, porque dentro de ese gobierno había una fuerza política que se llamaba Podemos que defiende la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, este es un gobierno sustancialmente diferente a los del resto. Otra cosa es luego lo que haya hecho o haya dejado de hacer. Entonces, no estamos en esa competencia. Es más, nos gustaría que habría colaboración en ese sentido. ¿Por qué los vascos y las vascas, todos los diputados que tenemos determinados objetivos en común, no podemos tener un programa? Luego tendremos diferencias, pero debería haber cosas de país que deberíamos defender conjuntamente en Madrid. Elecciones autonómicas. En los próximos meses, todavía sin fecha, ¿se ven dando el sorpaso al PNV? Pues eso lo va a decir la gente. Y tampoco tenemos una obsesión. Es decir, nosotros durante la campaña hemos insistido en... ¿De qué arrancan las elecciones? Evidentemente, porque es que a veces parece que en el debate político del país es como, digamos, se entiende que la intención por parte de la izquierda independentista de ganar las elecciones es como una falta de educación. Aquí parece que está escrito que en estos tres territorios siempre tiene que ganar el mismo. Bueno, ¿eso dónde está escrito? Esto es la democracia, entre comillas, y aquí decide la gente. Entonces, es evidente que en estas elecciones las tres fuerzas políticas en estos tres territorios hemos estado muy a la par. Apenas hay 10.000 votos de diferencia. Con respecto al PNV, menos, 1.000 votos, creo. Bueno, vamos a ver, pero realmente no es una obsesión por nuestra parte. Nosotros salimos a ganar las elecciones autonómicas porque consideramos que la gente quiere cambios, consideramos que hay graves problemas en el país, la gente los ha podido observar, hay un grave problema con la chanza, cosa que nosotros llevamos insistiendo durante mucho tiempo que hay que hablar de ese modelo policial, hay problemas en los aquí de hecha, hay problemas en educación, y por lo tanto consideramos que el país está en cierta medida reclamando un cierto cambio, pero no nos obsesiona eso. Lo que decimos es, bueno, nosotros no vamos a presentar estas elecciones, vamos a presentar un proyecto y un programa de cambio. Y luego va a ser la gente la que decida, sin dramas, sin catastrofismos, con absoluta naturalidad, con absoluta serenidad. ¿Un cambio con quién? Porque es cierto que Euskal Herriabildo ha obtenido buenos resultados, también en las elecciones municipales y forales, pero después a la hora de tejer alianzas, ahí no han podido sacar mayorías y se han quedado fuera de los gobiernos. ¿En el gobierno vasco se ven pactando? Bueno, evidentemente hemos tenido mayorías claras en muchos sitios, en algunos sitios hemos alcanzado acuerdos con Podemos, en otros hemos votado al PNV para evitar que el PP gobierne determinados ayuntamientos, y lo que ha habido ahora es, que me parece un factor político desde mi punto de vista relevante, que para desplazar a Euskal Herriabildo ya no entraban en la ecuación solo el PNV y el PS, sino que han incorporado al PP. Y yo sé que hay gente que se enfada mucho cuando lo digo, pero es que es tan evidente que lo ha visto todo el mundo. Es decir, en Durango ayer Vox sacó 300 votos aproximadamente, ayer no, el domingo. Bien, Vox en Durango se retiró de la contienda municipal para pedir el voto al PP para desplazar a Euskal Herriabildo. Por lo tanto, cada uno es muy legítimo de hacer los pactos que quiera. Luego hay que defenderlos en público. Y nosotros lo que hemos dicho desde el principio es, lo que ha hecho Euskal Herriabildo y lo que hizo en Gasteiz, Euskal Herriabildo, fue, siendo la segunda fuerza política, poner a la tercera en la alcaldía de Gasteiz para que no gobernara el PP. Bueno, lo que ha hecho el PNV y el PSOE han sido desplazar a la primera con el PP para que nosotros no gobernemos. Bueno, esta es la diferencia. Ya está, es un hecho objetivo. Gobernabilidad. En la investidura de Pedro Sánchez, ustedes, si no me equivoco, se abstuvieron en su momento. En esta ocasión, con los números en la mano, Sánchez necesita un sí de Euskal Herriabildo. Su mensaje en campaña ha sido cristalino. Queremos parar a la derecha. Sin duda. ¿Eso cómo se traduce en un voto? ¿Es un sí, es un no, es una abstención? ¿Qué precio tiene su voto? Mira, nosotros queremos ser también diferentes en ese sentido con respecto a lo que hace la política convencional. Que, repito, que es muy legítima y que la gente puede considerar que esto es lo que hay que hacer. Nosotros no ponemos precios en público, ni ponemos líneas rojas en público. Lo que decimos es, si es por Euskal Herriabildo, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español. Y haremos todo lo posible para que eso sea así. Y este es nuestro compromiso. ¿Con quién hemos adquirido ese compromiso? Con el pueblo vasco. Y nosotros lo vamos a cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber muchas lecturas en torno a lo que ha sucedido este domingo en el sur del país. Pero hay una para mí que es evidente y la poníamos ayer encima de la mesa. Y la resaltábamos ayer como reflexión de la mesa política. Si hay algo que ha decidido el pueblo vasco este domingo, por encima de siglas políticas, es que no quiere un gobierno del PP y Vox en el Estado español. Porque nosotros somos independentistas y mientras no seamos independientes seguiremos formando parte del Estado español. Y el mensaje de este pueblo ha sido nítido, claro, masivo. No queremos a PP y Vox en los gobiernos del Estado español. Y yo creo que también dicen que nos lo quieren aquí, evidentemente. Entonces, nosotros vamos a cumplir un mandato popular. Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que no exista ese gobierno en este aspecto. Y creo que lo vamos a conseguir. Espero que lo vayamos a conseguir. ¿Lo que incluye votar a favor? Si haría falta votar a favor, en cualquier caso lo haríamos. Pero lo que estamos seguros es que vamos... Si el señor Fijo se presenta a la investidura, vamos a votar que no. Eso es seguro. Vamos a votar que no. ¿Y si se presenta Sánchez? Si se presenta Sánchez y necesita nuestros votos, tenemos que hablar, pero probablemente facilitemos la investidura. Pero vamos a ver si eso es posible o no, porque no depende solo de nosotros. Hablemos, por lo tanto, de otra formación, que es Junts, sus siete diputados. Usted ya conoce el camino hasta Waterloo para visitar a Puigdemont. ¿Tiene intención de volver? A ver, pues hemos tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones. Mantengo una buena relación con el presidente Carlos Puigdemont, pero claro, aquí cada uno tiene su estrategia propia. Y por lo tanto, yo soy muy respetuoso con las estrategias del resto. La izquierda independentista vasca siempre ha manifestado una cosa con respecto a otras naciones. Por cierto, quiero aprovechar hoy para felicitar a los gallegos que están en el Día de la Patria Galera hoy. Y por lo tanto, nosotros somos absolutamente respetuosos con lo que decida cada formación política y cada país, y cada país elige su camino. Yo sí haría partícipe de la reflexión que he hecho con respecto al sur de Euskal Herria a Cataluña. Creo que Cataluña también ha votado masivamente, pero esta es mi lectura. Yo digo, no es probablemente la más acertada. Yo creo que Cataluña ha votado masivamente también para impedir que haya un bloque reaccionario en el Estado español. Porque, entre otras cosas, catalanes y vascos tenemos memoria democrática y sabemos lo que es. Y por lo tanto, somos pueblos escarmentados y sabemos que viene desde ahí. Pero en cualquier caso, tendrán que ser ellos los que decidan. Y en ese sentido, también el Estado y también el gobierno y también Sánchez y también el Partido Socialista tendrán que ser conscientes de que tienen que hacer cosas para facilitar que haya una investidura por parte de los partidos catalanes. Entonces, yo pediría a todo el mundo que haga ejercicios de responsabilidad y que, como dije en la campaña, se haga poco ruido y se trabaje mucho. Nosotros vamos a trabajar mucho. Si se encuentra con Puigdemont, ¿qué le diría? Yo le haría esta reflexión y luego le diría que respeta absoluta y escrupulosamente lo que él vaya a decidir. Y yo no voy a criticarlo ni lo voy a decir que me parece bien ni mal. Yo lo que haría es, digamos, en función del análisis que he hecho, es que yo considero que la prioridad de nuestros pueblos en estas elecciones y el mensaje prioritario que han lanzado es ese. Ahora bien, a partir de ahí, lo que sí digo es que la pelota también está en el tejado del Partido Socialista y del gobierno. Claro, es que aquí no se puede construir una alternativa y esa alternativa siempre depende de los independentistas sin empezar a hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial, de las naciones sin Estado, etcétera, con absoluta normalidad y con absoluta serenidad. Entiende, por lo tanto, que se deberían de sentar a negociar. El punto de partida de momento es amnistía y referéndum por parte de Junts. ¿Le parece que de ahí se puede abrir una mesa? No lo sé. Yo lo que sí aconsejaría es que se debata poco en público y se debata mucho en privado. Si se me permite el consejo para todo el mundo, poco ruido y mucho trabajo. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que vuelva a poner en búsqueda y captura a Carles Puigdemont, también a Tony Comín. ¿Cree usted que esto es algo calculado justo el día después de las elecciones? ¿Que alguien está tratando de boicotear una situación en la que Junts y Partido Socialista se acerquen? Bueno, pues podría ser, porque uno conoce bien los mecanismos de la Fiscalía y más del Supremo, y claro, es que estas cosas a mí, en cierta medida, me alegro que me hagas la pregunta, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que se pasa la vida diciendo que hay la independencia del Poder Judicial en el Estado español, la independencia del Poder Judicial, y luego cuando pasan estas cosas, todo el mundo especula con que hay una mano política detrás. Claro, es que hay una mano política detrás. Es que no hay independencia del Poder Judicial en el Estado español. Es que en el Estado español no hubo ruptura democrática. Es que de aquellos polvos estos lodos. Es que la judicatura en el Estado español sabemos de dónde proviene, cuál es su origen, familiar, ideológico, etc. Entonces, que haya un intento por parte de los poderes judiciales de intentar entorpecer esto, pues me parece evidente. Ahora, que todavía haya gente en el Estado español que piense que vascos y catalanes, dos naciones como la vasca y la catalana, van a renunciar a decidir libre democráticamente su futuro, o van a renunciar a remandar el respeto a su identidad nacional, porque las fiscalías y los jueces y las policías y las audiencias nacionales meten gente a la cárcel, pues yo creo que no han aprendido nada. Es decir, vascos y catalanes decidiremos democráticamente nuestro futuro, el día que vascos y catalanes, por mayoría, decidiremos hacerlo. Y es tan sencillo como eso. Y cuanto antes entendamos que estas cosas hay que hablarlas, pues con una cierta señal, bueno, vascos no estamos en esta fase ahora mismo, pero esto es evidente que, por lo que pone encima de la mesa, es un problema político que subyace en la historia del Estado español durante siglos y que siempre aparece encima de la mesa. Un par de temas más. Bueno, un único tema en realidad. En Navarra, María Chivite decía ayer que reanuda conversaciones después de una especie de impase electoral con Guero Abay y contigo, Suburekin, no con Euskal Herriabildu. Se esperaban que después del domingo tal vez cambiara la cosa, y le pregunto al mismo tiempo también. Se habló de que en Pamplona podría haber después del 23J algunos movimientos que pudieran cambiar la persona que ostenta la maquilla. Bueno, nosotros con respecto a eso, sí lo que pediríamos también es una cierta prudencia a la hora de hacer las declaraciones. Es que Euskal Herriabildu es la segunda fuerza política en Navarra, en Navarra, en Afarro, Agaraya, en estas elecciones. Entonces, no es que Euskal Herriabildu exija un cierto protagonismo, que Euskal Herriabildu exija sobre todo respeto. Es que los que han decidido que se nos tiene que respetar y que somos la segunda fuerza son los navarros. Entonces, no es Euskal Herriabildu, son los navarros y las navarras. Entonces, vamos a ver lo que sucede. Lo que decimos es una cosa que es clara. Nosotros no tenemos inconveniente en respetar lo que la voluntad popular decide. La voluntad popular en Navarra decidió que habría mayorías progresistas en el Parlamento de Navarra y en el Ayuntamiento de Iruña, por ejemplo. Bueno, en un caso, el liderazgo de ese bloque se lo concedió a María Chivite, bien, y en el otro año se va a Sirón, bien. Lo que decimos es, ¿se va a respetar lo que vota la gente o no? ¿O se va a jugar con eso? Y nosotros decimos, oiga, sería conveniente que se respete lo que vota la gente. Bueno, ¿qué ha pasado después de las elecciones municipales? Pues que somos la segunda fuerza política en Navarra. Entonces, bueno, se nos debe al menos un cierto respeto. Y luego, vuelvo a repetir, poco ruido y mucho trabajo. Un último asunto. Las autonómicas ya están, posiblemente, posiblemente que no tiene por qué, pero las próximas elecciones, veremos si hay una repetición. Sí, veremos. Entiendo que tendrán que empezar a buscar un candidato o candidata. ¿Qué perfil debería tener? Yo creo que tenemos mucha gente que cumple ese perfil, ¿no? Y creo que tendría que ser un perfil que, en definitiva, sea el que la gente quiera en Euskal Arriabildo, en nuestra comunidad. Entonces, al final va a ser la gente la que decida quién va a concurrir. Pero nosotros, de verdad, y nosotras no estamos ahí ahora mismo. O sea, no estamos ahí. También se habla de un adelanto electoral de las autonómicas, cosa que no sabemos si será cierto o no. Bueno, hay mucho rumor. ¿Qué le parecería algo así, esa hipótesis? Pues no lo sé, yo no lo contemplo. Yo, vamos a ver, hasta donde yo conozco al Endacari, en estos tres territorios, al Endacari le suele gustar agotar las legislaturas. Esto siempre lo ha manifestado así, yo le creo en eso. Ahora, no sé qué tipo de cálculos habrá. Es que hay unas europeas también en junio. No sabemos si... Es que ahora mismo no sabemos si hay repetición electoral de las españolas, cosa que no deseamos. Si es por Euskal Arriabildo, no sucederá. Pero eso va a mover mucho todo el calendario electoral, porque, en definitiva, si hay otra vez elecciones en el Estado, pues eso mueve autonómicas probablemente y mueve... Entonces, quiero decir que nosotros somos partidarios de darle a la gente certezas y seguridades y lo que le decimos es, si es por nosotros, no habrá repetición electoral en el Estado español. Tiempos interesantes. Arnaldo Tequi, coordinador general de Euskal Arriabildo. Esker Casco. Soy Emilio Esker.